Vamos a nuestra unidad móvil, seguimos. Tenemos que tomar la entrevista nuevamente para que usted pueda tener más datos acerca del trabajo de línea que ha desempeñado en la ciudad de La Paz y el trayecto que ha tenido que llevar, los resultados que hoy por hoy han llegado al 100%. Carlos, nos comentaba en unos instantes el trabajo exhaustivo que ha llevado a cabo en diferentes zonas y lugares. Así es, así es, Ebrisca. Y bueno, uno emociona al ver estas imágenes ahí en la Plaza Baroa, porque estos 144 años de la defensa de Calama lo vamos a vivir nosotros un 23 de marzo del 2024 con la realización del Censo de Población y Vivienda con un Censo del Bicentenario. Y es de ahí que nosotros hemos terminado esta actualización cartográfica estadística en el municipio de La Paz, atravesando absolutamente todos los rincones de norte a sur, de este a oeste. Hemos llegado no solo a las grandes avenidas que tenemos, a las calles, a las zonas, a los barrios, a los edificios, a los condominios, sino esas zonas que son de comunidades, que son también de área dispersa, porque eso también es el municipio de La Paz. Creo que algo importante que nos está trayendo el camino del Censo de Población y Vivienda es visibilizar y poder identificar que Bolivia es muy compleja en todo sentido. Y como algún momento lo mencionaba nuestro director general ejecutivo, ahí está también nuestra Bolivia profunda. Por eso estamos contentos de haber realizado justamente toda la cartografía estadística digitalizada en todo el municipio de La Paz en un 100%. Y ahora sigue el camino, Brisca, seguimos, porque a nivel del Departamento de La Paz estamos ya en un 77% de avance. Hemos recorrido ya 48 municipios que comprenden prácticamente 12 provincias de todo el Departamento de La Paz, de la misma manera atravesando ríos, lagos, hemos ido ya en bicicleta, en moto, en vehículos, y obviamente el compromiso del Instituto Nacional de Estadística es llegar a todos los rincones, y en este caso a todas las comunidades del Departamento de La Paz y de todo nuestro Estado plurinacional. ¿Cuántas personas trabajando en diferentes zonas y cuántos distritos recorridos? El día de hoy tenemos ya presencia de 70 brigadas que tiene el INE. Recordar a toda nuestra audiencia, cada brigada tiene cuatro servidores públicos, además tengo un equipo de monitoreo, un equipo de administración, de informática, un equipo logístico a nivel de técnicos de operativo de campo, especialistas, somos prácticamente casi 400 personas trabajando en el INE La Paz, y con esas dimensiones que hoy estamos avanzando día tras día en conseguir y llegar, que es nuestra proyección, hasta el mes de julio, agosto de esta gestión 2023, y terminar toda la cartografía estadística, pero de todo el Departamento de La Paz. ¿Se han realizado también, o se van a realizar, mejor dicho, pruebas pilotos? ¿En qué departamentos van a ser? ¿Cómo vamos en el avance de aquello, tomando en cuenta que vamos culminando de a poquito cada departamento? Y ahora el trabajo que la gente se pregunta, ¿estamos cumpliendo el marco de tiempos? Evidentemente se ha visto eso, pero ¿quieren saber más acerca de esta prueba que se va a desarrollar? Así es, Briska, estamos dando cumplimiento al cronograma de planificación, que tiene el Instituto Nacional de Estadística, porque en esta denominación de la etapa presensal, hemos cumplido y estamos avanzando ya en la actualización cartográfica estadística, que es uno de los instrumentos que tenemos en camino al Censo de Población y Vivienda. Otro momento fundamental, este 25, 26 y 27 de marzo, vamos a elaborar una prueba piloto, que es un instrumento técnico para ir midiendo justamente elementos logísticos, administrativos, empezaremos a probar nuestro cuestionario censal para medir justamente y ver de qué manera aún tenemos que modificar, corregir algunos instrumentos técnicos rumbo al Censo de Población y Vivienda. En el mes de junio, julio, llegaremos a un censo experimental y la diferencia es que será a una mayor magnitud, si vale el término justamente este otro instrumento técnico, y así paulatinamente caminaremos para llegar al 23 de marzo, a un año exacto de la elaboración de nuestro Censo de Población y Vivienda. Esta prueba piloto, ¿qué características tiene? Y sobre todo remarcar la importancia, ¿cuántos brigadistas van a repasar, me imagino yo, con los datos correspondientes que han tomado durante este tiempo? ¿Qué trabajos se abordan en ese momento? Lo vamos a elaborar en cuatro departamentos de nuestro territorio nacional, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca y en Beni. El INE La Paz, al cual yo represento, estaremos acompañando al INE Oruro para justamente realizar la dimensión de esta prueba piloto, donde estos instrumentos técnicos tienen que ser probados con la población. Queremos ver y queremos identificar la realidad, ese es el elemento fundamental de cómo hoy encontramos justamente a un año de la realización del Censo y cómo podemos mejorar justamente el instrumento a nivel de la logística, a nivel de la distribución de los censistas y empadronadores y obviamente de lo que va a ser el contexto del cuestionario, cómo comprende nuestra población el cuestionario y cada una de las preguntas. Y esos instrumentos nos van a servir para que podamos perfeccionarlos rumbo al Censo de Población y Vivienda. En el caso de Oruro, vamos a movilizar a unas más de 100 personas que vamos a estar justamente entre lo que ya vamos a ir probando los censistas, o sea, el equipo del voluntariado, los empadronadores, los observadores, el acompañamiento también de los organismos internacionales, va a ser muy importante en esta prueba piloto. Y es de ahí que justamente esto pertenece a la etapa presencial y es otro de los instrumentos técnicos camino al Censo de Población y Vivienda. Muy bien, ahí está. Entonces, estas puntualizaciones que son importantes se refieren a la prueba piloto, pero también no podemos dejar de lado el trabajo que se encabiza acá, en La Paz. Estamos en diferentes comunidades y como tú lo decías, ha sido un obstáculo las inclemincias climatológicas. No obstante, eso no ha sido un impedimento y lo estamos mostrando porque estamos ya con Lucas Nina, quien es parte del personal operativo y técnico que se encuentra en este sector, en un sector de la zona norte de la zona de La Paz exactamente, para poder conversar con él. Lo tenemos ya en vivo y en directo. Sí, quizá nos puedes mostrar las imágenes correspondientes tú, como prácticamente encargado de la ciudad de La Paz. Está todo tu equipo desplazado. Y imaginamos que la emoción se siente porque están trabajando pese a las lluvias. Aquí le doy la cordial de bienvenida es a Lucas. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la cobertura para el operativo de campo que se está realizando para el INE. Me imagino, mira, que está lloviendo a esta hora. Parece que el clima no les acompaña, pero ustedes continúan trabajando pese a los obstáculos a esta hora. Claro que sí, claro que sí. Sí, el clima no es ningún impedimento para que el equipo operativo realice el trabajo que ha estado realizando en el mes de septiembre del año pasado. Continuamos y vamos a seguir continuando y esperemos llegar a nuestro objetivo, que es específicamente llegar a los pueblos indígenas del norte de La Paz. Lucas, ¿exactamente qué comunidad te encuentras? ¿Qué comunidades van a recorrer? ¿Hasta cuándo se van a quedar? Actualmente nos encontramos en el departamento de Pando, específicamente en el municipio de Sena. Estamos esperando a nuestras autoridades indígenas, ya que tenemos que coordinar con ellos para poder realizar el ingreso a estos pueblos indígenas originarios. Están las imágenes correspondientes. Carlos, me imagino que tienes un personal de trabajo entregado a lo que viene a ser el Centro de Población y Vivienda, comprometido sobre todo para poder llegar a estos lugares, alejándose de la familia y dejando de lado estos datos, porque están trabajando ahí y van recorriendo diferentes comunidades, en este caso en Pando. Así es, Ebrisca. Me emociona ver a mis compañeros porque justamente una de las misiones que tenemos como Instituto Nacional de Estadística es llegar absolutamente a todos los rincones de nuestro Departamento de la Paz y del Estado Plurinacional. Cuando estábamos en la reunión de socialización con los pueblos indígenas, trazamos justamente la idea de llegar a algunas comunidades que nunca antes tuvieron una cartografía estadística y un dato que nos sorprendió a algunas que ni siquiera fueron censadas por la dificultad de poder llegar. Acabamos de ver las brigadas que van a incursionar en el norte del departamento y para ver lo interesante que es, nosotros tenemos que ingresar por la parte de Cobija justamente para que por el lado del río Sena, que es donde ahora se van a desplazar estas brigadas, van a poder llegar a tres de los principales pueblos indígenas que solo es el ingreso de manera fluvial. A los hermanos Toromona, Araona, a los ese eje, llegaremos justamente y estas brigadas que acabamos de ver, alrededor de unos siete, ocho días tenemos planificado que de manera fluvial van a atravesar justamente las comunidades, van a ingresar a la parte de la Amazonía, del departamento de La Paz y justamente podrán realizar ahí la cartografía estadística. Cuando hablamos hoy de Estado plurinacional es hablar de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios y el Censo de Población y Vivienda tiene que tomar en cuenta absolutamente a todos y todos tienen que ser visibilizados. Por eso nos hemos desplazado para poder llegar e ingresar, llegaremos al corazón del Madiri que los compañeros van a poder llegar justamente para realizar esta cartografía estadística, encontrar ahí a las comunidades indígenas, que reitero, la accesibilidad es tremendamente difícil, pero tenemos ya una coordinación con los diputados, con asambleístas departamentales, con el CEPILAB, que es toda la organización que reúne a los pueblos indígenas del norte, del departamento de La Paz y juntamente vamos a atravesar durante estos días para llegar a lugares inhóspitos donde nunca antes tuvo la presencia el Instituto Nacional de Estadística y donde hoy tenemos la dicha de poder visibilizar a todos y cada uno de ellos. Es excelente saber eso, Carlos, saber que podemos soñar y imaginarnos de que lugares donde antes inesperados que podía llegar el INE, hoy están llegando a todos los rincones del país con datos estadísticos importantes. Lucas, ya para culminar quizá, ¿en qué porcentaje van empando? Y además, ¿cómo va a ser su cronograma este día y los posteriores? La actualización de los pueblos indígenas va a comenzar a hacer el recorrido ya planificado. Tenemos que ingresar vía fluvial y, como lo dijo el encargado departamental, es algo histórico para nosotros también porque nos motiva, nos motiva a llegar a estos pueblos y esperemos, esperemos también el apoyo de ellos para poder hacer la geosdeferenciación y la actualización que corresponde y poder tener ya esos datos dentro de la institución. Gracias, Lucas, a todo el equipo también de trabajo ahí. Quizá, Carlos, unas palabras al equipo que te está esperando, me imagino con toda la colaboración de los datos pertinentes y que también forma parte del INE. Así es, a mis brigadas, a los guerreros que tenemos ahí atravesando, un fuerte abrazo, estimados compañeros, a cumplir con la misión de poder visibilizar justamente a nuestras naciones y pueblos indígenas, a realizar una actualización cartográfica real, digitalizada en todo sentido y poder llegar donde nunca antes hemos llegado. Vamos a realizar una historia estadística impresionante para el país y justamente hoy, en un día tan simbólico para Bolivia, donde recordamos el Día del Mar, esos 144 años de la defensa de Calama, estamos a un año clavado de la realización del Censo de Población y Vivienda. Mucho éxito, Lucas, a todos los compañeros que los veo ahí, a las brigadas, para que podamos ingresar en esos cuatro destinos que tenemos para llegar justamente a las naciones y pueblos indígenas. Estamos ya en plena realización justamente de esto y lo único es desear justamente todo el éxito a todo el equipo. Estamos listos y ellos lo saben muy bien porque el Instituto Nacional de Estadística está presente absolutamente en todos los rincones de nuestro Estado plurinacional. Bien, Carlos, gracias por tu tiempo. Las palabras y sobre todo el compromiso que siguen a pie todos los días y para trabajar con la colección cartográfica que ya va a culminar en el departamento de La Paz y esperemos que ya culminó en el centro, en la URB Paseña exactamente, que muestre resultados alentadores en general para toda Bolivia y que hoy en día confíe en el trabajo del INE y remarcar la importancia del trabajo que está llevando a cabo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Volveré ya con los resultados de la prueba piloto, volveré también ya con, me imagino, un documental que vamos a producir sobre lo que es el ingreso de nuestras brigadas al norte del departamento y seguir avanzando en todos los municipios para llegar a ese 100%. Muchas gracias a Bolivia TV y a toda nuestra audiencia. Todos caminos al 23 de marzo del 20-24, nuestro día del Censo de Población y Vivienda. Gracias, Carlos, que tengas una excelente jornada. Hablando del INE, por supuesto, de la actualización cartográfica que va avanzando en el territorio nacional. Y también, por supuesto, de la actualización cartográfica